Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Estamos con las ganadoras del VIE Plus, que ganaron a través de Radio Mar Plus, categóricamente superior. Vamos a conversar con ellas. ¿Tu nombre? Maribel. Maribel. ¿Tu nombre? Jessica. ¿Su nombre? Maribel. Cuéntanos, ¿cómo ganaste el VIE Plus? Llamé a la radio y dije, Radio Mar Plus es salsa. Y fácil, ¿verdad? Fácil. Sin sorteo alguno, así de fácil. Esta es 100 soles, aquí nos vamos a comer un cuarto de pollo. Vamos a preguntar acá a la seguidora de ganadora. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. ¿Cómo ganaste el VIE Plus? Bueno, llamé a la radio y dije, Radio Mar Plus es salsa salsa. Así de fácil y sencillo. Así de fácil. ¿Su nombre? Maribel. Maribel. ¿A qué hora llamaste? A las 10 y media. ¿10 y media de la mañana? Sí. ¿Y qué hora, Riberes? De acá, de las Flores. De las Flores. San Juan de los Ganchos. ¿Cómo ganaste tu VIE Plus? Llamé a la radio y dije, Radio Mar Plus, salsa salsa. Así que ya lo sabes. Fácil y sencillo. Ganar tu VIE Plus, escuchando Radio Mar Plus, categóricamente superior. Son cuatro oportunidades, 100 soles cada uno, para que te ganes el VIE Plus. Ese plus que faltaba en tu vida. Radio Mar Plus. Categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Radio Mar Plus. Categóricamente superior. ¡Ay, qué rico!